Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video, ahora si para el canal y antes de que comience el mismo permíteme invitarte a que si no seas suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video, una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy no tenía como que planeado hacer este video porque bueno ya les voy a contar rápidamente, ya lo había hecho pero hubo errores, ya tenía otras cosas grabadas pero también hubo errores a la hora de grabar entonces no podía hacer nada así que pues me quedé sin material para subir, esta semana he pensado subir unos 3 videos pero pues no va a poder ser, a lo mejor solo subo uno y alguna recopilación de los streams de twitch que por cierto ya empezamos con los streams Para que si no sabes te dejo en la parte de la descripción mi canal de twitch para que vayas y me sigas porque se pone bastante bastante bueno y podemos platicar ahí de lo que ustedes quieran, gaming, freestyle, rap, de lo que sea vale así que pues adelante El día de hoy voy a comenzar una serie si es que se puede, si es que están viendo este video es porque si se pudo, porque no me lo bajaron, porque no me lo banearon, porque no me metieron un segundo strike porque sin querer, o sea en el mes que no tuve internet me di cuenta que me había metido en el strike Pero bueno me voy a arriesgar ahorita porque no sé que, porque me había quedado chido el video que había grabado pero pues no se pudo entonces pues vamos a hacerlo de nuevo a ver si este si se puede y si no pues ni modo no Pero si lo están viendo pues dejen tu like porque burlamos al sistema El día de hoy vamos a comenzar una serie y se me ocurrió el tema de las rivalidades que ha habido en el freestyle, algunas las conozco, algunas no Y el día de hoy vamos a arrancar con una como experimento social por así decirlo para ver si se sube, si no me bajan el video Y es entre Woz y Asesino, vale, un ya retirado contra un medio retirado porque obviamente Asesino ya sabemos que se retiró de la competencia pero sigue vigente en algunas exhibiciones ¿Cómo comenzó esto? ¿Dónde comenzó? ¿Y por qué comenzó? Bueno esta rivalidad yo creo que comenzó básicamente por el hecho de el morbo Siempre ha habido Asesino, siempre ha sido como en ese momento cuando comenzó la rivalidad era conocido como el Rey Sin Corona La primera vez que se vieron fue en Red Bull del 2007 que es el video que vamos a ver el día de hoy Este, vamos a analizarlo y bueno, ahí era conocido todavía como el Rey Sin Corona porque Asesino se había presentado en muchas finales internacionales de Red Bull Pero nunca había podido ganarla por cualquier tema, ¿no? Tanto que decían tongos, como que le tocaba el local, etcétera, 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 ¿no? Pero esta vez estaba obligadísimo a llevarse el campeonato porque era en México y porque pues era el MC más fuerte en ese momento, obviamente al lado de Chuty Y Woz era una promesa argentina que había roto ya todo en Argentina pero que en ese momento había dos bandos, bueno tres bandos El primer bando era el bando que decía que Woz era imparable, el segundo bando era el bando que decía que estaba sobrevalorado Y el tercer bando donde yo me incluía era que Woz tenía potencial pero no había demostrado nada internacionalmente Todo lo que había ganado, todo lo que había construido hasta ese momento había sido en Argentina Y en Argentina Woz es un MC muy, muy, muy fuerte, ¿vale? Este, de hecho si volviera a las batallas estoy casi seguro que en Argentina ganaría todo porque es muy, muy fuerte Es de esos MCs que se crecen, bueno todos los MCs se crecen pero cuando a Woz se conecta con la gente es implacable Y es lo que le pasaba en Argentina porque pues obviamente estaba con su gente, ¿no? Entonces era un asesino ya experimentado con hambre de llevarse ese título contra un Woz inexperto Que no sé, no recuerdo bien si era su primera compa internacional Entonces, y llegar a la final, uff, bueno ya lo había hecho Johnny Beltrán pero eso es para otro video, ¿vale? En 2013 creo que lo hizo Johnny, pero bueno, en fin, entonces Woz era un experto y era la promesa argentina Versus un asesino, ¿vale? Ya que no se pudo ver porque yo creo que en esa, creo que esa final la esperábamos contra Chuty Pero Chuty ya sabemos lo que pasó con Yankee One y pues fue su última aparición en Red Bull Pero bueno, estoy enrollándome mucho, vamos a comenzar y vamos a analizar esta batalla y cómo comenzó esta rivalidad, ¿vale? Decir que a lo mejor vamos a ver si es que se puede las tres finales de Red Bull que son las más polémicas Porque estos MCs se han visto las cards en cinco ocasiones, fueron dos en AA y tres en Red Bull, ¿vale? Fue Red Bull 2017, AA 2018 en Chile, AA 2018 en Argentina, la final internacional de Red Bull en 2018 Y la última edición de Red Bull el pasado 2019, va ahí donde se han enfrentado En un total de cinco, donde tres ha ganado Asesino y dos Woz Curiosamente, Woz solo ha podido ganar en Argentina Las otras ediciones que fueron España, Chile y México ha ganado Asesino Así que, pues ahora sí, dicho este comentario, este sabías que, vamos a comenzar A lo mejor, a lo mejor lo estoy para y para porque, pues para evitar también eso del copyright, ¿no? Así que voy a hacer todo lo pertinente y aparte, pues he mandado a ver si me contestan De que si puedo usar el material, pero pues, ¿quién le va a contestar? Alguien desconocido, pero bueno Aquí arrancaba, Asesino, con la temática Que envidies de tu oponente Buena, pero no uso la temática Vale Ok Ok ¿Eres buena? Eso es lo que te envidio Pero hermano, yo tengo más Topos es, supongo, corréjame si me equivoco, pero es un término que se utiliza mucho en los nuevos Y es como un niño rata en, supongo que en el gaming o en otros lados, ¿no? Que es más conocido ese término, niño rata Aunque la verdad yo no te envidio Soy un ser omnipotente Solo te doy amor Así que mira, esto es real Pero mira que ya va con los demás Envidio, esconde ya Arcano por ser campeón mundial Pero a partir de eso ya voy a ser igual Un round bastante normalito Muy por debajo de lo que Asesino suele dar Eh, al principio no utilizo la temática Y se trabajó en un par de ocasiones Así que creo que no empezó del todo bien Asesino Vamos a ver cómo lo hace ahora Woz Recuerden, eso no es una reacción, ¿eh? Para que no esperen que grite o algo Porque esta batalla la he visto Una mano arriba que yo vengo a jugar Envidio que te grite todo el lugar Pero griten lo que griten Te voy a ganar y woz Esa es buena Woz, yo que es la suerte Estoy jugando negro y pateo fuerte Saben que le envidio a mi oponente Que sea vizco Y no veas que se acerca la muerte Vale Eso es lo que yo te envidio Te ataco y te ataco, loco que es como un sicilio Igual que papo, la respuesta es obvia Levantan los cuernos, los cuernos de su novia Pues siento que eso es un poco reciclada Aparte de que la temática es apenas la tocó Entonces O referencia podría ser ¿Cabe la diferencia entre reciclada y referencia? Reciclada es decir, creo que lo mismo Directamente que tu oponente Y una referencia es mencionar algo Y modificarlo a tu modo Para que quede guay Guay, vale Para que quede chido Buena, pero creo que tampoco usé la temática ahí, ¿no? Déjenle regreso Para no evitar problemas No es una temática, tal cual No es una temática, tal cual Y que haya nacido de abajo Bueno, no que sí, pero con mucho trabajo Vale, creo que en esta primer round Para mí me gustó un poquito más Woz Tampoco es que le haya dado una paliza Porque algunos de esos punch fuertes de Woz Los hizo sin utilizar tal cual la temática Entonces Digamos que es una diferencia Muy, muy, muy chica Pero creo que Lo hizo un poco mejor Woz Además de que también es decir Si no, no empezó tan fuerte Y tuvo ahí un par de trabadillas Este beat está como para que lo reviente Woz Vale, pero cabe resaltar Que Woz en ese momento Sí tenía flow Pero no era el flow tan drástico Y el Woz tan experimentado Que es ahorita Si tú le pones ese beat ahorita a Woz Te lo revienta Pero en ese momento Pues supongo que entre los nervios De que sentían que no le gritaban tanto Aunque bueno Eso ya se aclararon en muchos otros videos Donde decían que el sonido del lugar No era el mejor Aparte creo que Escuché por ahí O vi algún comentario Donde decían que uno de los micrófonos No funcionaba Y lamentablemente Ese micrófono Es el que traía Woz En ese momento No importa qué personaje llega de la ficción Si igualmente pierde en esta ficción Que pongan justo eso Me parece fenomenal Personaje de ficción Un rapero real Qué personaje de ficción Alguno que seguro le falta la decisión Que cree que es un superhéroe Y que se destaca Pero igual que Superman Se atora con la capa Vale Porque todos si le gritan Y eso que está muy bien Porque él tiene dinamita Pero todo el mundo sabe que lo necesita Todo Superman Pero acá en el freestyle Tenemos a la Kriptonita Vale ahí si ya empezó Esos destellos de flow Y creo que de ahí De ese minuto al final Utiliza esos destellos de flow Que le caracterizan a Woz Vale La Kriptonita pura Yo te cague dura Dale lo que quieras negro Que yo tengo todo que ajustar Y los puntos de sutura No es que no me dijo nada Él me estaba mirando Se le desvía la mirada Otra vez con la mirada Vale No terminó tan bien En ese último patrón Este Pues por encima También la La Temática ¿No? O sea Creo que pudo haber sido Aprovechada mejor Pero bueno Yo rapeo Yo rapeo y lo teletransporto Yo cuando rapeo Siempre lo corto ¿Qué personaje sería este aborto? Serías como Belinda Con casquete corto Algo así Algo así Más o menos Mira como lo mato Con puro relleno Porque yo siempre que te traigo Sabes que vengo haciendo mi estilo Que está muy bueno Tu nariz La confunde con Doritos De personaje en el país Tú serías con Doritos Buena Respuesta Esa fue muy buena Y fue respuesta Porque se lo mencionó Esta fue respuesta Creo que en el round pasado Ay Dios mío Bueno Fallas técnicas aquí Con los aparatos Ya saben que de repente Esto falla Pero creo que ya estaba Ya lo pude Arreglar Entonces Bueno Sigamos con esto ¿En qué estaba? Ah Sí Estos patrones Eran respuesta A la que tiró Wuz creo De lo de Illuminati Los cuernos de su novia Blablabla De papo Creo que fue en el round pasado Así que Fue muy buena Igual esa Esas son referencias ¿Vale? No son recicladas Cómo se lo quiero Mi hermano Sabes que yo lo mato Al medio También entero Tres Dos Uno Cero 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 Viendote de ficción Eres rapero Eres rapero Bueno A ver Creo que este round Ambos tocaron por encimita La La temática Así que Vamos a dárselos por válido A ambos De que Creo que pudo haber sido Explotado más Ese Esa temática Pero Sobre todo por asesino Que bueno Ya sabemos que asesino Es muy 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 ingenioso Igual que vos Pero bueno Entonces Viéndolo hacia ese nivel Creo que este round Para mí Si lo hizo mucho mejor Asesino Así que aquí Ya le tomo un poquito De ventaja En este round Vamos a ver el último Cuatro por cuatro Siento el estilo Que te dejo de cobre Cada que yo llego Tirando la rima Voy a hacer Que tú ya te dobles Hermano Yo no voy a hacer Doble tempo Yo te voy a hacer Lo que Residente A tempo Al doble Muy buena Muy buena No empezó tan bien Eh Bruno Terminó Sobre todo porque Residente Estaba en el jurado Para los que no sepan Te calles Supongo que ahí Calles Lo tomó como referencia De calle 13 Y residente Te calles Mira este es el que decía Que era extraordinario El que tanto decía Que me iba a matar Estando incluso en mi barrio Ratas Diga que te quieran En los comentarios No pueden subir Para defenderte Al escenario Oh A lo que digan Esa es una lástima Esa es una lástima Porque era muy buen punch Muy buena Pero al final No controló La respiración Y le ganó Iba de bajada Iba de bajada Porque ella no pudo De su vida Que la batalla Lo voy a tener perdida Que no la voy a ganar Nunca cállate pendejo Y ponte a mirar enseguida Creo que ahí pudo haber Aprovechado un poco más Un poco mejor En respuesta Mau Porque sabemos que lo hace Pero bueno Creo que de ahí Para adelante Woz se nos viene Para abajo Y ese round Lo pierde Por ese Por ese hecho Yo miro de enseguida Y tu cara Sigue desviada Y escondida Pero aunque sea Fisco No me enojo Tres veces solo El recurso del disco Te va a acomodar Los ojos Ay Feliz de aquí Hablarme de mi vista De verdad Así vas a respetar A tu país Bueno buena suerte Lo siento amigos Argentinos Otra vez Nuevamente Les ha ganado El asesino Y ahí Iban a hacer Eso es ahora Ya se sentía victorioso No me importa Lo que diga Que este Infeliz A ver Decir lo mismo Cuando vayas A mi país Bienvenido A Latinoamérica Como fue La presentación Nos la llevamos Sin réplica Nos la llevamos Sin réplica Compadre Nos vemos El año siguiente En casa Te rompo Tu madre Fake Bueno Si le dio Muy buena batalla Y si le dio Buenos catorrazos En la final Siguiente Del 2018 Que si se sube Este video Repito Vamos a ver Y si ustedes quieren Vale Si se ha apoyado Este video Pero bueno Al final No pudo sacar Vale Pues ahí ya Está la coronación Ahí ya está La coronación Vamos a adelantarle Vale Vale Todos asesino Todos Totitos Asesino Este Pues Este último round Sabemos Como les dije Desde la trabada Que tu Bueno no trabada Sino más bien Esa falta de aire En los pulmones De Woz De ahí para Lo que seguía De round Woz se nos vino Para abajo Aparte como que No sintió Esa conexión Con la gente En ningún momento Sintió Yo creo eso Si no lo hubiera Hecho Más frente a asesino Aparte de que Woz en ese momento Les digo Estaba inexperto No hizo conexión Supongo que los nervios Asesino tenía hambre Y bueno Al final de cuentas De principio a fin Este asesino Fue en aumento Fue creciendo su confianza Porque no empezó tan bien Pero terminó mejor que Woz Entonces creo que Eso le dio validez Para llevarse el título Vale De hecho Algo que quiero comentar Es que En esta final Del 2017 Hubo mucho menos nivel O sea La final final de Woz asesino Hubo mucho menos nivel Que en la final del 2018 Tanto Woz como asesino En 2018 Suben su nivel Bastante cañón Y nos dan una final Muy muy buena Que bueno Pasó a la historia Por la polémica Esta no hubo tanta polémica Solo Lo único polémico que hubo Fue que no le gritaban A los otros MCs Pero Ya lo he explicado Y ya lo han explicado Muchísimas personas En sus videos De que el audio No era el ideal Entonces por eso No se podía gritar A veces no les entendían A los MCs Etcétera 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 Pero bueno La verdad es que Creo que aquí no hay tantas dudas De que se la haya llevado Asesino Woz se veía un poco Menor Igual Obviamente Ustedes pueden dejar en los comentarios Su opinión Que es lo que creen Si yo me equivoqué en algo Si me faltó algo Pero obviamente Todo con respeto Porque esto es retroalimentación Y es un análisis A lo que viene siendo La rivalidad Entre Woz Versus asesino Rivalidad Pues que se ha hecho Básicamente por el público Porque básicamente Yo supongo que se llevan bien Nos están peleando Como esta guerra En redes sociales De argentinos Contra mexicanos O fanes de Woz Versus fanes de asesino Y tampoco me vengan a decir Que yo soy fan de asesino Que si lo soy Pero no por eso Voy a dejar de ser neutral ¿Vale? Si algo no me gusta Como al principio Le dije asesino Lo digo No tengo ningún tipo De problema Y además Si me vas a tachar De fan de asesino Pues siendo tú Un fan de Woz Supongo que tampoco Tiene justificación Ni tampoco tiene validad Tu comentario ¿Vale? Así que Todo aquí con respeto Opiniones Comentarios Lo que ustedes quieran Retroalimentaciones Pues aquí abajo ¿Vale? Porque así es como Se hace esta comunidad Mejor Y vamos aprendiendo Un poco más Pero bueno Ya para concluir Pues para mí Esta final se la lleva Bastante bien Mau Con lo justo Porque tampoco fue Un Mau super explosivo Tampoco fue un asesino Que todos conocemos Que como el pasado No 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 Ese año fue el Mau Ese año fue el redondo Para Mauricio Hernández Porque ese año Ganó Prácticamente todo Competencia donde se metía Competencia que rompía Entonces Pues nada Hasta aquí voy a concluir Este video Espero que te haya gustado Y esperemos que lo hayas podido ver Y si es así Por favor deja tu like Porque va a costar seguramente Así que Sigue en mis redes sociales Twitter e Instagram Te invito también En mi canal de Twitch Que ya estamos haciendo Streams de videojuegos Y el sábado se viene En la FMS España Que vamos a estar Ahí en vivo Obviamente va a haber Videos resubidos De algunas batallas Aquí en el canal Así para que los esperen Pero pues si quieres El comentario en vivo Y estar ahí Tú y yo Retroalimentándonos Pues pueden ir Y darse una vuelta Y ver el video ¿Vale? Bueno el streaming Así que Pues nada También te invito A que sigas más de mi contenido Que te dejaré un video Por aquí de recomendación Para que veas Y lo cheques Y yo te estaré viendo El siguiente video Con más Rap Recién porque esto Si se